Ya estamos juntos, vamos a comenzar Hay que crear lo que parece imposible Con una máquina que pueda volar Visitaremos todos los países Pero tú lo imaginas que podrás lograr Vamos ya al rincón de los niños Vamos ya a jugar Vamos ya al rincón de los niños Vamos a imaginar Vamos ya al rincón de los niños Vamos ya a jugar Vamos ya al rincón de los niños Lo haremos realidad Vamos ya al rincón de los niños Bueno, hola amiguitos Estoy súper emocionada que están aquí Otra vez en el rincón de los niños Y eso es su amiguita y conductora Gretel Y pues no vine la otra semana Porque fui a una parte del catecismo De algo Y este Les voy a ayudar Les voy a presentar A mis amiguitos ¿Tú qué vas a decir Amira? Hola, pues primeramente Yo soy su amiguita y conductora Amira Estoy muy feliz Esta hora que hay un programa Más en el rincón de los niños Y pues bueno Este No había venido dos semanas Estén porque Por causas importantes Entonces pues no puede venir Pero la verdad Miren Ya me puse Mira, ahorita me voy a poner resistol aquí Para que no me despegue de aquí ¿Ok? Ya, esto Y tú Natalia ¿De qué nos quieres decir? Hola Yo soy su amiguita y conductora Natalia Y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes de nuevo En el rincón de los niños Y espero que aprendan muchas cosas nuevas Ok ¿Y tú Brian? Pues hola amiguitos Y estamos de vuelta en el rincón de los niños Espero que se la pasen muy bien Porque acá vamos a tener A tener Solo Pura Diversión Sí Pura Diversión Y vamos con Devani De Guadalajara Hasta aquí a ti Bye Bye Bueno pues Muchísimas Muchísimas gracias A mis amigos Del equipo De Tijuana Bueno pues Muchísimas gracias A estos chiquitines Del equipo de Tijuana Que ya están viendo Desde hace muchos Muchos programas Que son unos Grandes Grandes Talentosos Que la verdad Me encantaría conocerlos Porque ya hace falta Grabar el equipo de Tijuana Y el equipo de Guadalajara Y pues ahora el equipo de Bolivia Y de Venezuela Estaría Padrísimo Padrísimo Pero bueno Ahora sí Vamos a hablar un poco Sobre lo que tendremos hoy En este divertidísimo programa Como siempre Obviamente Vamos a tener Las que nunca faltan El consejo Y el tema de la semana Que ya saben que son Los indispensables También vamos a tener Momentos cómicos Y vamos a tener Una cápsula Donde aquí Su servilleta Su servidora Les voy a enseñar O bueno Les va a enseñar Cómo Pues hacer Unas piedras Pintadas Fáciles En su casita Para divertirse Ahorita en estas vacaciones Así que Bueno Ahora toca Ir a ver el musical Que nuestra amiguita Cassandra Nos canta Me voy Me voy Así que Vamos a verlo ¡Vamos ya! ¡El rincón de los niños! ¡El rincón de los niños! Guau ¡Qué bonita canción! Y qué bonito musical Cassandra Bueno A ver ¿Cuándo me traes ese sombrerito? Bien bonito Bueno Pues Ya Ya está bien padre El rincón de los niños Ya el programa Bueno Y ya se está volviendo Más internacional Porque ya tenemos A Venezuela A Bolivia Y a Argentina Bueno ¿Qué tal si hacemos Un corte comercial Puedo regresar Vamos rapidito ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡El rincón de los niños! ¡Vamos ya! ¡El rincón de los niños! Hola ¿Qué tal amigos? Bueno Los invito a Que vean El rincón de los niños Donde todos Podemos ser niños ¡Ah! ¡Uh! Hola amiguitos Del rincón de los niños Mi nombre es Irani Dibad Y yo los invito A que vean El programa Del rincón de los niños Sobre todo No se pierdan Mi sección De Irani Manía ¡Vamos ya! ¡Al rincón de los niños! ¡Vamos ya! ¡El rincón de los niños! Bueno amigos Ahora si después De estos pequeños Cortes comerciales Ahora si llegó El momento De hablar Sobre el tema De la semana Que en esta ocasión O en esta semana Es la Pascua Y bueno amigos No se si alguno De sus familiares Su mamá Su tía Su abuelita Les haya platicado O comentado Sobre que La Pascua Es una de las celebraciones Más Más importantes De la iglesia Y básicamente La Pascua Es la celebración O es donde se festeja Donde se celebra La resurrección De Cristo Que también La Pascua Es conocida Como Domingo de Pascua Domingo de Resurrección Y Domingo de Gloria Y para los que no sabían Cuando inicia La Pascua Es cuando termina La Semana Santa Amigos Eso yo no lo sabía Y apenas Que ahorita Que les iba a grabar Me enteré del dato Y se me hizo algo Muy muy curioso Así que ya saben Cuando inicia la Pascua Termina la Semana Santa Y bueno amigos En algunos lados Los niños Acostumbran a regalar Unos huevitos Que son llamados Huevitos de Pascua Que algunos son de chocolate O básicamente Son los huevitos Que decoran los niños Y esto Es porque El huevo Simboliza El inicio de la vida O significa El inicio de la vida Así que amigos Si ustedes quieren Pues Regalarle un huevito De Pascua A su mejor amigo A su mamá O a alguno familiar Que ustedes quieran mucho A algún amigo Que ustedes quieran mucho Ya saben El significado Que ya Bueno Que también lo pueden decorar Lo pueden poner Unos boliguitos Estaría muy muy bonito Así que amigos Si quieren regalar Un huevito de Pascua Anímense Y ya van a saber El significado Bueno Ahora vamos a unos momentos Los cómicos divertidísimos Y ahorita volvemos Mi trabajo es el más importante Atrapo a delincuentes Y siempre soy la primera En llegar A todos los accidentes Momento Momento Mi trabajo es el más importante En los incendios Rescato los heridos Y apago el fuego No, 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 no Mi trabajo es el más importante Ya que Si tienes a alguien herido Yo lo puedo transportar A cualquier hospital del mundo Y además Los puedo llevar de vacaciones Es hora de un momento cómico Y hablar sobre eso Los momentos cómicos Para mí Son muy importantes Bueno No importantes Pero chistosos Ya Que puedes expresar Tu risa Cuando yo Hace mucho ya no hago sketches O momentos cómicos Pero me acuerdo de uno Siempre chistoso De que ¿Qué es eso? Una luna o un sol Que lo hice con mi compañera Alexa Y pues ese Fue uno de mis primeros sketches Y la verdad Me dio mucha risa Y Este Es muy Es muy padre Porque puedes expresarte Y al mismo tiempo Te equivocas Y luego dices ¡Ah! Me equivoqué Y te ríes Y luego lo haces bien Y luego te equivocas Y muchas cosas Entonces Bueno Esos son los Momentos cómicos O sketches Ok Es hora de hablar Sobre el tema de la semana El tema de la semana Es fácil Es sobre las Pascuas O el día del conejo O el día de Pascua Como ustedes le quieran decir Las Pascuas O el día del conejo Y así Etcétera Este Son Es un día Donde Puedes Encontrar huevitos Festejas Te pintas la carita De conejo Te disfrazas De conejito De conejita Y muchas cosas más Y Se me olvidó Que La verdad A mí me gustan mucho Las Pascuas Porque No sé Como que puedes Estar en familia Y al mismo tiempo Te diviertas Buscando huevitos Buscando sorpresas Los huevitos pueden tener Hasta dulces Sorpresas Juguetes Muchas cosas más Y Se me olvidó Que tengo un Otro momento cómico Que no Que También les voy a hablar Sobre eso Que la verdad Como ya les dije Los momentos cómicos Son muy divertidos Como Dice su nombre Cómico O sea De comedia De jajajaja Que chistosa Y cosas que en realidad No tienen sentido Pero te dan mucha risa Porque los escuchas Y dices ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Bueno Eso es todo amiguitos Espero que les haya gustado Lo que les dije Y siempre Disfruten Cuando Están en familia En alguna festejación O No Festividad Perdón amigos Ay no Festejación Este Una festividad Y O a cualquier otro Otro día Que lo disfruten en familia Porque siempre es muy divertido Y bueno Eso es todo amiguitos Espero que les haya gustado Bye El presidente municipal Es el encargado de Les prometo Que habrá Menos clases Les prometo Que habrá Más recreo Eso Les prometo Que habrá Frotas y verduras No 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 El gobierno municipal O el ayuntamiento Está integrado Por un presidente municipal O el alcalde Varios regidores Y un síndico Que se renueva Cada tres años Por medio de las elecciones El presidente municipal Es el responsable De organizar Y coordinar Las acciones Que se efectúan En las localidades ¿Y quién lo representa? El síndico Es el representante legal Y debe cuidar Que todos Cumplan Con sus obligaciones Bueno Pero ¿Quiénes le ayudan? Los regidores Apoyan el trabajo Del presidente municipal Y vigilan Que las acciones Vayan Encaminadas A Atender Las necesidades De la población Para que el ayuntamiento Funcione Está dividida En varias delegaciones Yo vivo En la delegación Centro Y los que ahí Se encuentran Conocen Las necesidades De mi comunidad Pero hay que colaborar Paga tu predial Si eres dueño De una propiedad Pagas Y con el dinero Recaudado El ayuntamiento Realiza obras Que benefician A todos Como seguridad Pública Recolección De basura Y servicios De bomberos En el edificio De palacio Hay varias oficinas Una de ellas Es el registro civil Donde está Todo el papeleo De que horas Naciste Cuantos años Tienes Donde naciste Tu nombre En las horas De nacimiento Y hasta tu nacionalidad Si lo quieres ver Allí está Y también En el registro civil Están los matrimonios Señor Cloromido ¿Acepta a la señorita Amanda Como su legítima esposa? Si Si acepto Señorita Amanda ¿Acepta al señor Cloromido Como su legítimo esposo? No No quiero casarme Lo bueno es que solo fue un sueño Amanda ¿Qué haces en la primera página Del periódico En la foto En la foto de tu boda? ¡No! Bueno Venimos De momento Cómico Y El tema De la semana El tema De la semana ¿Tú sabes cuál es El tema De la semana Brian? El tema De la semana Es La Pascua ¿Tú qué haces en Pascua Brian? ¿Qué haces en Pascua Brian? Yo pues O sea No lo celebramos Pero Si lo celebramos De pocas maneras Pero si lo celebramos O sea Si lo celebramos Ok Bueno Yo sí lo celebro Porque pues Vamos A un parque O en mi casa Decoramos ahí Y Y con O con mis primos O así Vamos a un parque En Estados Unidos O aquí Y escondemos Los huevitos Y Cada uno Trae como Gomitas Chocolates De ellos Así Varias cosas Y Pues a mí Me encanta La Pascua También a mi mamá Y a mi papá Y Este Hoy le iba a esconder Yo los huevitos A mi mamá Porque Yo Yo les meto Cositas Adentro Y eso es para mi mamá Y Pues ¿Qué tal si vamos a un corte comercial? Pues regresamos rapidito Pero Antes Tengo una cosita Que decirles Eh Mi papá Cuando Vino de trabajar Pues Me compró O sea A mi hermano Y a mí Me compró Un conejito De chocolate El mío Es que estaba Buenísimo Y Pues Yo lo corté en pedacitos Para ponerlo en el refri Así Pues no tener que morder Morderlo Porque también Estaba muy duro Estaba Duro O sea Si lo muerdes Te puedes romper Un diente Y bueno Eso es todo Ah ok Bueno Este Y yo también Creo que yo había comido Como un chocolate Grande De chocolate Estaba De este tamaño Más o menos Y pues ¿Qué tal si vamos a un corte comercial Para regresar rapidito? Vamos 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 ya Al rincón De los niños Vamos ya El rincón De los niños Un rincón Para el rincón De los niños De la SECU Hola amiguitos Ya regresamos Del corte comercial Y Natalia ¿A dónde vamos? Vamos A ir con Monifer Que los va a decorar Unos huevitos De Pascua Sí Y vamos a verlos Pero así de rápido Vamos Hola amiguitos Y amiguitas ¿Cómo están? Yo soy su amiguita Monifer Y bienvenidos Un día más A mi sección De El rincón De Monifer Hoy Les voy a enseñar Cinco diseños Para sus huevitos De Pascua Ya que viene esa época Donde los escondemos Y nos divertimos Muchísimo ¿Qué les parece? Y comenzamos ya ¡Acompáñenme! ¡Uh! Amiguitos Lo primero que tenemos Que hacer Es vaciar nuestro huevito Tenemos que agarrarlo De esta forma La parte más picudita Hacia abajo Y con un cuchillito Alto Para los niños pequeños Pidan la ayuda a mamá Para que ella lo haga Bueno Tenemos que Aquí Reventarle Un poquitín Listo Como pueden ver Tiene otra capita Vamos a reventar Y listo Ahora sí Lo vamos a vaciar El huevo Lo tenemos que meter Al refri Y recuerden No desperdiciarlo Y listo amiguitos Ya lo tenemos Ahora solo Lo enjuagamos Y listo Les voy a enseñar A hacer este diseño Que yo lo llamo Tipo Tider Vamos a ocupar Alcohol de farmacia Un gotero Plumones De aceite Tienen que ser de aceite Porque si son de agua No les van a servir También Serve toallas Y su huevito Comenzamos Primero Con nuestros plumones Vamos a colorear Un poquito Tienen que ser Un poco grande Para que ahí Se pueda Porque vamos a poner Nuestro huevito Así Y lo vamos a enrollar Entonces tiene que ser Mucho Que lo vamos Que pintar Ahora Lo que vamos a hacer Va a ser Agarrar un poco De alcohol Con nuestro gotero Vamos a poner Nuestro huevito Así Y empezamos A chorrear Todo el alcohol Y así Esperamos A que seque A ver Listo amiguitos Ya quedó Como vieron Yo le hice En todas partes Para que quede bien cubierto Así queda Acá yo tenía Ya uno Previamente Preparado Y le puse Mi nombre En letter Siguiente diseño Para este diseño Vamos a necesitar Aerosol dorado Aquí yo ya lo tengo Previamente Listo Y vean que padre Quedó Parece un huevo Real de oro Ustedes así Lo pueden dejar También Necesamos Pintura acrílica Y brillitos O glitter Primero Con nuestro pincel Vamos a dar Como unas manchaditas En nuestro huevo Así Ahora Cuando la pintura Este fresca Todavía Vamos a ponerle La brillantina Como ven Yo tengo Un plástico Para la brillantina Que caiga La vuelvo A poner Y listo Ahora solo Dejamos que se seque Y ya quedó Siguiente diseño En este diseño Vamos a ocupar Una bolsa De plástico Aerosol dorado Y nuestro huevito Este huevito Yo ya lo tengo Preparado Previamente Pintado De plateado Ahora Con nuestro Aerosol dorado En nuestra Bolsita Lo que vamos a hacer Va a ser Ponerle un poquito Así Ahí está Y metemos Nuestro huevito Aquí Y lo cerramos Otra forma De decorar Su huevito Es la siguiente Vamos a ocupar Dos pinceles Su plumón Del color Que ustedes Elijan Pinturas acrílicas En este caso Yo utilicé Azul Y verde Y su huevito Este huevito Es orgánico Y por eso Tiene ese color Café Yo no le puse Nada Entonces Vamos a comenzar Sin ponerle Más nada Vamos a comenzar Con su pintura Vamos a hacer Unas manchaditas Igual En todo 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 Su huevito Yo aquí Puse una servitualla Para no manchar Mi mesita Vamos con El siguiente color Listo Amiguitos Ahora Para que se vea Más padre Lo que vamos a hacer Va a hacer Con su plumón Hacerle Unas rayitas Como un caminito Este es un diseño Muy divertido Que les voy a enseñar Vamos a ocupar Su huevito Previamente Pintado De dorado Y con pintura acrílica Blanca O beige Vamos a hacer Vamos a hacer Como unos balones De fútbol americano Ya que está bien seco Su huevito Vamos a hacerlo Con Color azul Un plumón azul De aceite Y creo que ya se dieron cuenta De que es Pues si Solo unos ojitos Ya que se nos secó Vamos a hacer ahora Con plumón negro Listo amiguitos Así nos quedó Amiguitos Este fue el resultado Bueno a mi me encantaron Todos Pero mi favorito Fue Este Que es El que hicimos Tipo tie-dye Y este De los ojitos Platiquenme ustedes Cual fue su favorito Pero bueno amiguitos También tienen que usar Su creatividad Para hacer Muchísimos más Los quiero muchísimo Y nos vemos En el próximo programa Del otro sábado Hasta la próxima Bye Amiguitos Que padre los huevitos Que está haciendo Monifer Bueno ya los hizo La verdad Y están Muy padres A mi me gustaron mucho Porque no se Tienen muchos Tienen muchos colores Brillantina Escarcha Todo lo que tu quieras Ponerle Es bueno ¿Verdad Grete? Si Es muy padre Yo hice Uno de esos Ay si Yo la otra vez En mi escuela No era en abril Pero si lo hice Como en Febrero A principios de marzo Creo Y pues Los hice Y la verdad Me quedaron bonitos Pero Hice a uno Que se llamaba Messi Y se murió Bueno ¿Qué tal si vamos Un pequeño corte comercial? Vamos Vamos ya Al rincón De los niños Vamos ya El rincón De los niños Lagrimíticos Se los invitamos A que vean El rincón De los niños El rincón De los niños Bien bonito Bien vicioso Y bien Chirindongo Hola yo soy Irlanda Valenzuela Y quiero invitar A todos los niños Que vean El rincón De los niños Es un programa Muy divertido A mi me encanta Véanlo Vamos ya Al rincón De los niños Varemos Vamos ya El rincón De los niños Y amiguitos Ya llegamos A este pequeño corte comercial ¿Qué te parece Brian? Si hablamos Espérense 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 ¿No te parece Que el rincón De los niños Anda muy creativo Brian? Si está muy creativo Ya sé A ver Primero Primero es Los huevitos Que hizo Bonifer De Pascua Y luego Fíjense 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 Y luego Rocas Que está haciendo Que hizo Devani De colores Con muchas De creatividad Entera Amiguitos O sea Wow Que creatividad Tienen Este rincón De los niños No hay ningún programa Tan divertido Como este De aquí Bueno ¿Qué tal si vamos A ver Cómo se hace Eso para tener Más creatividad Amiguitos Vamos Hola amigos Del rincón De los niños Yo soy su amiga Devani ¿Y qué creen? En esta ocasión Les traigo algo Que de seguro Les va A encantar Y no No es una receta Más de comida saludable Porque de seguro Si pensaron Ay Devani Otra vez Con sus recetas De comida saludable Aquí donde me ven Sé hacer De todo Un poco Y para no Hacérselas Tanto de emoción Les voy a decir De qué se trata Pintura En piedra Me van a decir Pero Devani ¿Qué es la pintura En piedra? Pues así como lo escuchan Pintar Sobre una piedra Porque como ya saben Todo esto de la pandemia Aún no se normaliza Y pues luego Si nos aburrimos Allá en casita Más los fines de semana Entonces Esta actividad Los va a relajar Muchísimo Los va a entretener Además de que Es muy muy divertida Y le pueden dar Los usos Que ustedes quieran Que más al rato Les voy a platicar Vamos a ver Lo que se necesita Y pues bueno amigos Estas son las cosas Que necesitamos Para nuestra pintura En piedra Lo primero Y lo más Más importante Es nuestra piedra Esta les recomiendo Que sea Lo más Más lisita posible Esta puede ser Del tamaño Y forma Que ustedes quieran La pueden encontrar En el patio De su casa En donde sea Nada más recuerden Que la tienen que lavar Muy muy bien Después vamos a necesitar Nuestras pinturas En este caso Yo voy a estar utilizando Pintura acrílica Y acuarelas Pero ustedes pueden utilizar De la que ustedes quieran Un plumón negro Para al final de pintar Todo Remarcarlo Nuestros pinceles Un botecito con agua Una tapita Lo que ustedes quieran Para limpiar Nuestros pinceles Y una servilleta Para secarlo Y lo más Más importante Mucha Mucha Imaginación Para hacer Sus diseños Así que ¡Manos a la obra! Lo primero Que vamos a hacer Es blanquear Nuestro fondo Para que a la hora De poner Nuestros colores Se vean Aún más intensos Una vez blanqueado Podemos empezar A aplicar el color Amigos Así es como Nos ha quedado Ya con el color Aplicado Ahora lo único Que queda Es hacer Los contornos Con un plumón Permanente Color negro Así es como quedó Ya nuestra piedra Terminada Ya vieron este diseño Quedó súper lindo ¿No? Este yo lo escogí Porque como les dije Hace ratito Aún estamos en tiempos De pandemia Y tenemos que seguir Cuidándonos Mucho Y claro Siempre usar Nuestro cubrebocas Uno de los usos Que le pueden dar A estas piedras Es como Pisa papeles Para que no se les vuelen Sus tareas Otro de los usos Que le pueden dar Es para sostener Las puertas De su casa Como se dan cuenta Esta está muchísimo Más grande Y más pesada ¿Ya vieron que hay Mucha rosa? Es porque es de mi cuarto Y a mí me gusta Mucho el rosa Esta otra Es de mi sala Y aún está Más grande Y más pesada Es una pecera Y está súper linda Y por último Tengo esta Que es para el obsequio De una amiga Que le gusta Mucho Mucho Frida Kahlo Esta es otra De las funciones Que le pueden dar Que es para un obsequio A la persona Que ustedes quieran Se lo pueden hacer Ustedes Y con mucho Mucho amor Y por último La pueden ocupar Para decoración De su jardín Les aseguro Que se va a ver Súper bonito Aquí les voy a dejar Unas fotos Para que vean Los diseños Personalizados Que yo he hecho Para regalarle A mis primas Y amigos Espero que les haya gustado Tanto esta actividad Como a mí Nos vemos Hasta la próxima Los quiero mucho Bye Amigos ¿Qué tal ¿Qué tal les pareció Esta cápsula Que les hice yo Su servidora Sobre Cómo Bueno Les enseñé Cómo hacer Piedritas Pintadas Y bueno Yo creo que esta es una actividad Muy muy padre Y pues muy divertida ¿No? Para ahorita que estamos De vacaciones Y a lo mejor Ustedes Que no tuvieron La oportunidad De viajar De salir de vacaciones Yo creo que esta es una actividad Muy muy divertida Porque miren Además de que es muy muy divertida Relajante Y todo eso Es muy económica Porque miren Pues no sé Por ejemplo Salen de su casa O su departamento Y pues yo creo que En la banqueta de su casa Hay piedritas Y con que les compren Unas tres pinturas Los colores primarios Que son Amarillo Rojo Y azul Pueden hacer Todas todas las combinaciones Y ya se pueden A pintar las piedritas Y la verdad es que esta Muy muy divertido Y entretenido Así que amigos Si tienen la oportunidad De hacerlo Haganlo Porque yo Se lo recomiendo Porque está padrísimo Pero bueno Vamos a unos pequeños Cortes comerciales Y volvemos Vamos ya Al rincón De los niños Paremos Vamos ya El rincón De los niños Un saludo Para el rincón De los niños De la SECU Hola que tal Les saluda Su amiga Brigitte González Y los invito A que vengan A ver El rincón De los niños Vamos ya Vamos ya Al rincón De los niños Vamos ya El rincón De los niños Bueno amigos Ahora si llegó la hora Del consejo Que en esta ocasión Es para una amiguita Que nos dice Que no le gusta Que su mamá Diga O haga ciertas cosas Frente a sus amigos O cuando ella está Con sus amigos Y bueno Mira en parte Si te entiendo Porque en parte Pues yo creo Que si hay un poco De razón Pero también Depende mucho Mucho De tu comportamiento O sea por ejemplo Si sabes Que estás haciendo Algo Que tú sabes Realmente Que no está bien O que no le gusta A tu mamá Que hagas eso O que le molesta Pues yo creo Que ahí si tu mamá Tiene razón En decirte Que pues de cosas Frente a tus amigos Entonces depende mucho De tu comportamiento Pero por ejemplo Yo entiendo Que hay veces Que las mamás Pues se exceden Un poco Platicando O haciendo O diciendo cosas Más bien Exhibiéndonos Como yo le diría Pues frente a nuestros amigos Porque créanme Que si me ha pasado Que luego hay cosas Que yo no quiero Que sepan mis amigos Y mi mamá Ay no Que debo en mis sueños Esto y esto Y yo Ay mamá Pero bueno Realmente no es porque Esté haciendo algo malo Pero si estás haciendo algo malo Entiende que tu mamá Si te debe decir Aunque estés Frente a tus amigos Porque yo creo Que les gana el enojo O algo así De que saben Que estás haciendo algo Que no está bien Así que ese es el consejo Que yo te puedo dar Espero que te haya servido Mucho mucho Mi consejo Los quiero mucho Y nos vemos Hasta la próxima Bye Amiguito Vamos a hablar sobre Bueno No es un consejo Pero es como algo Una opinión Bueno Tampoco una opinión Pero vamos a ver Que nos sale ¿No? Es Excelente Vamos a opinar Sobre El consejo El consejo Es sobre Que Si Que opinas Tú Sobre Que tu mamá Haga Lo que no te gusta Que tu mamá Haga Enfrente de tus amigos O algún conocido Que te cae sobre bien Y tu mamá Lo hace Y no quieres Que lo haga O que te cae mal Que haga eso Vamos a empezar Y primero con Obviamente Bueno Obviamente no Pero Con Brian Pues A mi no me gusta Que Que por ejemplo Le diga cosas que yo Hago Casi siempre Pues Cuando estoy en mi casa ¿Es todo? ¿Es eso? Ay si Y tu Gretel Bueno Yo Pues Opinar Casi como Brian Que Lo que hago Más o menos Como en la casa Porque Pues A mi mejor amiga A veces Y Tu Natalia Yo A mi no me gusta Que Cuenten Cosas vergonzosas De mi Ay si Ay no Que pena Y tu Ana A mi no me gusta Que Que mi mamá Cuente que Que yo me caigo Las escaleras Y me lastima No me gusta Ok Eso está chistoso Y al mismo tiempo doloroso A quien le gustaría Que Este A mi De lo personal Hay muchas cosas Que no me gusta Pero pues Que le voy a hacer ¿Verdad? Que le voy a hacer No puedo No puedo impedir nada Porque es mi mamá ¿Verdad? La verdad Es Que No me gusta Que Me haga así Ay que bonita Que Ay no Casi me jada Los cachetes Oigan Ya sé Ay no Y luego que me regaña En frente De mis amigos Oigan Digo 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 Ok mamá Luego me regaña Y todas Se le quedan viendo A mi mamá Así Y yo Mamá Vete de aquí Eso es lo que me da pena Ah si Mira Bueno Este A mi también Mi mamá A veces me regaña En frente De mis amigos O amigas Y luego dicen ¿A poco se portaba tan mal? Y luego dice No sabíamos que a Mira Se portaba tan mal No es cierto No me porto mal Pero A veces Tengo mis razones Porque me regañan Y pues ¿Qué tal si vamos A un pequeño corte comercial Pero regresamos a subir Muy bien ¡Vamos! ¡El rincón de los niños! Hola ¿Qué tal amigos? Bueno Los invito a Que vean El rincón de los niños Donde todos Podemos ser niños ¡Uh! Lagrimíticos Se los invitamos A que vean El rincón de los niños El rincón de los niños Bien bonito Bien vicioso Y bien chirindongo Vamos ya Al rincón De los niños Varemos Vamos ya El rincón de los niños Y amiguitos Ya estamos De regreso Vamos a hablar Sobre Una cosita Muy interesante Un sketch Un sketch La verdad Que es sobre Lo que cuentan Los hijos De sus papás ¿No les parece Interesante Saber sobre eso? Wow Literal Yo me quedo así Como de que Díganme en el oído Díganme en el oído Porque la verdad Es una plática Muy interesante Ya que Los hijos Hablan de los padres O sea Wow ¿Qué tal si vamos A verlo? No hay que perdernos Esta plática Porque es un chismesato Chismesazo Ahí inicié a hablar Chismesazo Que wow Tenemos que saber Qué hablan Los hijos de los padres Wow Vamos Vamos Ya No entiendo a mis papás Siempre que hablan La escuela Por mí Terminan enojados Ash Igual los míos Y los míos Me preguntan ¿Cómo te fue La clase de inglés? ¿Cómo hiciste La lengua de español? Y todo Les platico Y malo Yo todavía Les pongo Algo de moda Las respuestas A ver si se les calma El carácter Y nada Si Nada resulta Por ejemplo Ayer le platiqué Mamá ¿Te acuerdas De la tarea De redacción? Pues dejé Conmovido Al profesor Y ella me contesta ¿Y cómo lo sabes Hija? Pues porque Cuando la leyó Dijo que le daba Una pena A mi tarea A mí mi papá Me dice siempre Lo más importante Que es que lo obedezca Ayer me dijo Hija Si repruebas el examen Olvídate Que soy tu papá Y al día siguiente Me dijo Hija ¿Cómo te fue el examen? Yo lo vi Y le dije ¿Tú quién eres? A mí mi mamá Me trae con el inglés Ya parece mi maestra Me pregunta ¿Cómo se dice Perro en inglés? Fácil mamá Dog Y veterinario Pues doctor Creo que tu mamá No habla muy bien inglés A mí también me pregunta Mi mamá Que cómo se dice pan Y yo le digo Bread mamá ¿Y cómo se dice Qué? What mamá Y cómo se dice Panqueque Bread What What mamá Yo le platico Todo a mi mamá Sin que ella me pregunte Nada Por ejemplo Ayer que fue a la escuela Por mí Le dije Mami Hoy tuve un examen sorpresa ¿Y cómo saliste? Me preguntó Pues muy sorprendida Y saliendo a la escuela Me pregunta ¿Cómo te fue? Y le digo Como en el polo norte Mamá Todo bajo cero Amigos Ahora sí llegó el momento De la despedida El momento más triste Del programa Pero bueno Como todo lo malo Tiene que pasar La despedida Ha tenido que llegar No me puedo despedir Sin antes Mandarle un gran gran saludo A nuestro queridísimo productor El señor Luis Roque Le mando muchos saludos Muchos abrazos Y muchos besos También al equipo de Tijuana Al equipo de Venezuela Al equipo de Bolivia Y pues obviamente A todos Todos ustedes Que nos están viendo Que nos están apoyando Cada sábado Muchísimas Muchísimas gracias Los quiero mucho Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bueno Ya llegó la parte más triste Del programa La despedida Pero no nos podemos ir Antes sin Unos pequeños saluditos Tú, Ana ¿A quién le quieres mandar saludos? A mi mamá A mi papá A mis hermanos A mi sobrina A toda la gente Que está viendo este programa Ok Y tú, Natalia ¿A quién le quieres mandar saludos? Yo le quiero mandar saludos A mi mamá A mi papá A mi hermana A toda mi familia A Don Roque A mis mascotas Una pelita mía y otra Y un gatito Y a mi mejor amiga Y a mi mejor amiga Ok Y tú, Amina Yo primeramente le quiero mandar saludos A Rich Roque Le quiero mandar saludos Al equipo de Bajajara Al equipo de Venezuela Al equipo de Bolivia Y próximamente Y próximamente al equipo de Argentina 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 Mi Messi Presión Este Y también le quiero mandar saludos A mi mamá A mi papá A mi hermano A mi hermanito A mi hermano A mi sobrino A mi cuñada A mi nanita Sí Etcétera Y pues A sus amigos Le quiero mandar saludos Y también a todas las personas Que me están viendo A mi profe A Lo quiero mucho, profe También Le mando saludos A mi mejor amiga Y a mi mejor amigo Ok ¿Y tú, Brian? Yo le mando saludos A mi mamá A mi papá A mi abuelita A mi abuelo A toda mi familia A mis dos perritas A mis amigos A mis tres maestras Y a Luis Roque Al equipo de Guadalajara De Venezuela Y próximamente también Como dice Amira Argentina Y Bolivia Ok Y tú Amira ¿Qué nos ibas a decir? Sí, me olvidó algo Este es para mi salón Que si ven el rincón De los niños Que yo creo que si Fernanda lo ve Una de mis mejores amigas Lo ve Te mando saludos Que te quiero mucho Eres una de las personas Que quiero mucho En mi salón Y también mando saludos A mi mejor amigo Que lo quiero mucho Que se llama Damián Y a mi otra mejor amiga Mejor, 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 mejor Mejor amiga Que se llama Janine Ok Ok Yo le mando saludos A mi mamá A mi papá A mi abuelita A mi abuelito A mi perrita A mi mascota Y pues este A mi mejor amiga Que la quiero mucho Y también a una amiga Que también la quiero Que se llama Fernanda Igual que la amiga De Amira Y pues este Que si cantamos la canción Del rincón de los niños Vamos ya al rincón De los niños Vamos ya a jugar Vamos ya al rincón De los niños Vamos ya a jugar El rincón de los niños Bye 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 ¡Gracias!